Mira, tenemos aquí a este cantante también de la nueva generación de la música regional de México, que Backbone, con este paquete también, son amigos todos, ya ves cómo se llevan. Pues aquí está, ándale. Sí, claro que sí, bienvenido. Pregúntale. Muchas gracias, muchas gracias, saludos a toda la gente aquí, Diego Herrera, su servidor. Y contento de estar aquí en otra ocasión, ya hemos estado aquí con el buen soltero, pero bueno, ya es la segunda vez que estamos aquí. Bienvenido, este es tu programa. Ahora celebrando a todos los reyes del hogar. ¿Tú todavía no eres un rey sote del hogar, damas del tuyo? Todavía no, todavía no, pero tengo a mi papá, que ahora sí que es el rey ahí de mi casa, y pues lo festejamos. Y qué bonito poder estar aquí celebrando a todos los papás de todo Nuevo León. Con mucho cariño los mando un fuerte abrazo y pues felicitarlos, no hoy en su día. Ahora sí nos toca consentirlos a los hijos y a las esposas. Y un saludo a tu papá, un gran artista, un gran cantante y un gran jinete también, Humberto. Le mandamos un saludo. Y en esta fecha quiero que nos compartas qué es lo más importante que tu padre te ha enseñado en todo esto, porque también han pasado por la charrería, que no es nada fácil, son horas de práctica. Te lo digo porque lo he vivido ahí con Chuy también, con Chuy Cantú, ¿verdad? Lo veía y no importa qué horas fueras, en la calle ensayando. Y ahí estaba, y iba saliendo y ahí estaba echándole ganas. Entonces, ¿cuál es el consejo más importante que te ha dado, o ya sea en tu carrera ya como músico? Pues hay muchos, mira, como tú dices, muchos consejos ahí en la charrería. Él me enseñó, pues ahora sí que todo lo que yo sé, el aspecto ahí de los charros, todo. Batalló conmigo, que es lo más duro, yo creo. Y ahora, pues en la música, tengo ya, voy para ocho años de carrera artística. Entonces, pues han sido ocho años de que me ha enseñado todo, ¿no? Como dice, soltero, pues mi papá es un cantante, tiene toda la vida en esto, sabe, pues ahora sí que todo lo que hay que saber de esta carrera. Y tuve la suerte yo de poder tener a alguien que me aconsejara y que me dijera el camino, que la verdad no mucha gente lo tiene. Y, pues bueno, ahí estamos de repente, medio que no le hago caso, ahí pues ya sabes, es normal, ¿no? Pero la verdad que siempre trato de seguir los consejos que él me da, porque pues son los menos buenos, ¿no? Muy bien, soltero. Felicidades a tu papá, que nos está dando un saludo. Cuando empieza la charrería, de acuerdo que Chuyitos, que esto es Chuy Cantú Rodríguez, ¿verdad? Mi sobrino, cuando iba a la casa andaba con un... ¿La soguita? No, andaba con un cordoncito agarrando a los gatos. Así empezó, primero con los gatitos, ¿entiendes? Y así, o sea, se nace ya de esta profesión, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, eso ya lo trae uno y pues bueno, ya ahí con el apoyo de la familia y los padres, pues se desarrolla y ahora hay que aguantarse y trabajar para comprar todos los caballos que comen diario eso, ¿eh? Eso no, no perdonan.